Venga, miremosla, venga miremos la casa, venga, aquí la podemos ver. Este es el patiecito, que es un cuarto de A, que o sea, el de ustedes es este más aquel. Son dos, ustedes tienen dos, ustedes tienen este más aquel, ahí da el dos. Tiene tres cuartos, tres baños. Tiene tres cuartos, tres baños y todos los cuartos tienen, y la piscina es cerrada, la piscina es completamente cerrada. Pero este microwave es de empotrar, no, ustedes lo utilizan para empotrarnos. Esa es la pieza principal, ese es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, miren. Todas tienen, ahí está el baño. Ustedes tienen el terreno, miren, ustedes tienen el terreno, este terreno más otro terreno. Venga por aquí, venga. Pedro, venga por aquí, venga. Ah, no, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. Por aquí no hay salida. ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas? Ah, eso es, eso es, cuerno, 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 eso. Venga, miremosla, venga, miremos la casa, venga. Aquí la podemos ver. Este es el patiecito, que es un cuarto de A, que o sea, el de ustedes es este más aquel. Van dos, ustedes tienen dos, ustedes tienen este más aquel, ahí da el dos. Tiene tres cuartos, tres baños. Tiene tres cuartos, tres baños y todos, todos los cuartos tienen. Y la piscina es cerrada. La piscina es completamente cerrada. Pero este microwave es de empotrar. No, ustedes lo utilizan para empotrarnos. No, 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 no. No, 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 no. Un bubo, un bubo. Un bubo, otra río. Esta es la pieza principal, ese es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, miren Todas tienen, ahí está el baño 3, 4, 3 baños 270 Ustedes tienen el terreno, miren, ustedes tienen el terreno Este terreno más otro terreno Venga por aquí, venga Pedro, venga por aquí, venga Ah no, por aquí no hay salida No, por aquí no hay salida Por aquí no hay salida ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas? Ah, eso es, eso es venado Venado, es cuerno, cuerno eso ¿Qué es lalesia? Bueno, 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 pues no hay salida